Para este diseño voy a escribir un texto cualquiera en Illustrator, en este caso voy a estar utilizando la palabra fish y voy a estar usando la fuente Vintage Queens que la voy a dejar en la descripción para que la puedan descargar. Y me voy a ir a objetos en desagrupar para que las letras se separen. Ahora voy a hacer una copia del texto y me voy a ir a color, voy a estar usando un color celeste de medio aqua, también voy a dejar el código de los colores en la descripción por si quieren usar el mismo y para este voy a estar utilizando un color crema. Ahora arrastramos el texto hacia el otro texto para crear una sombra. Ahora lo que voy a hacer es ocultar las otras letras que son cremas para trabajar nada más con las letras que son celestes y me voy a ir al panel de apariencia, le doy clic a rellena y luego en efectos. Ahora me voy a distorsionar y transformar y luego a transformar. En este paso lo que quiero es que las letras se vean más gruesas, le doy clic en previsualizar y luego en horizontal para hacer la letra más gruesa. ¡Mestos los peces sonclos! Te lo vхacamos en inaterial! ¡Ajú! ¡Suscríbete a mi lado! ¡Ajú! 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 ¡Suscríbete a mi lado! ¡Ayú! ¡Ajú! 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 Y vuelvo a activar las otras capas con las otras letras Luego vamos a unir cada letra con su sombra para que no se mueva y tengamos algo fijo Para unirlas tienes que apretar CTRL G Ahora le estoy cambiando el nombre a las capas para saber cuál es cuál Ahora me voy a ir a efectos de nuevo y luego a deformar y en la opción que dice bandera Con esto le voy a dar como un efecto wavy al título para que no se vea tan recto y plano Ahora voy a abrir otra pestaña y en esta pestaña voy a usar la textura de Spoon Graphics Que también la voy a dejar en la descripción para que la descarguen y la voy a copiar Luego me voy a la otra pestaña y letra por letra le vamos a ir haciendo clic Y luego vamos a ventana y activamos la transparencia Luego le doy clic aquí y va a desaparecer la p pero eso es porque le vamos a pegar la textura Ahora se ve como si le faltara color Una vez que lo hayas hecho en todas las letras está lista para guardarlo Para este diseño vamos a hacer unas letras que se ven como esponjosas Y también se pueden ver como neón Vamos a utilizar la herramienta lápiz y vamos a dibujar el título que vayamos a usar Tienen que ser líneas porque si no no funciona con un texto ya hecho En este caso voy a usar la palabra good y voy a dibujar las letras por separado Ahora voy a crear un círculo y le voy a dar a la opción de relleno en degradado Estoy utilizando los mismos colores de hace rato Y voy a duplicar ese círculo Para duplicar le das clic Le das a alt y arrastras el círculo y lo duplicas Voy a ir a la herramienta de fusión Y le hago clic al primer círculo y luego al otro para crear la fusión Y lo copiamos para tener un backup Luego seleccionamos la letra más la fusión que hicimos Y vamos a objetos, luego a fusión y reemplazar lomo Y va a quedar la letra esponjosita como si fuera de neón Y voy a hacer lo mismo con las otras letras Para este último diseño voy a utilizar la palabra crear Luego voy a efecto en 3D y luego extrucción y diselado Le doy a previsualizar Y luego en difuminado, sin difuminado Le doy a dar clic derecho y le doy a crear contornos Luego en objeto y expandir apariencia Ahora tenemos las caras y las letras Y luego le damos a objeto y desagrupar Y desagrupar de nuevo En este punto todas las letras están separadas Y tienen lados y tienen caras Que puedes ponerle cualquier color que quieras A veces las letras le aparecen como divisiones Por ejemplo en la R Y no quiero que tenga estas líneas Así que les voy a dar clic a los dos Y luego me voy a ir a busca trazos En modos de forma Y le doy clic al primero Para que se unan y esa línea desaparezca Y luego se unan y esa línea desaparezca Y luego se unan y esas länger floating en esta línea